Bienvenidos a mi desayunito, ya saben, huequito con tortilla, mi papá, para empezar el día con todo. Oigan, se me estaba olvidando durísimo grabar vlogs, lo sé, es que se supone que tengo que grabar vlogs. Este, ahorita me levanté, bueno, ustedes vieron que desayuné, pero me había levantado muchísimo más temprano porque me puse a grabar una mención de un festival de música al que voy a ir, que me invitaron, que estaba súper padre. Seguramente ustedes ya lo vieron allá por Instagram, entonces me tuve que levantar a grabar las cosas que nos piden. Y ahorita, en un ratito más, voy a ir a recoger mis guardas, que por cierto tengo una situación con mis dientes, ustedes saben que pues ya me quitaron los brackets y todo, pero tengo una situación, ahorita se las voy a contar, que les voy a decir como que al dentista que no quede como muy conforme. Oigan, y la momis, hello momis, que volviste a ver la rata, maldita rata nos está casando, sí, me estaba esperando, bueno, es que no la viste muy bien, ¿verdad? No, o sea, yo creo que era como una pelota, pero después reflexioné, dije, no, es la rata, ay, Dios mío, me te estoy esperando. No, oigan, acabamos de llegar al dentista, ahorita les cuento de mi inquietud que traigo de mis dientes, y a ver el primero que me dice, para contarles el chisme completo. Oigan, ya traigo el... Bueno, es para dar, es la guarda, la guarda transparente, y la voy a usar, pues, no sé, creo que de aquí hay que me muera, oigo, no sé, me digo que ahorita por tiempo indefinido, la mayor parte del tiempo que lo pueda traer durante el día y toda la noche. Es una criguita, y esto es lo realmente difícil de el tratamiento de ortodoncia, creo yo, porque, pues, los... los brackets, pues, los traes ahí todo el tiempo, y es como de, pues, ya, pero esto es estártelo poniendo, y estártelo quitando, y que no se te olvide, y que no te flojera, y que no te canse, y esto realmente siento que es lo, lo, lo difícil, porque así fue la vez pasada, que terminé mi tratamiento, y me dieron las guardas, a los 15 días la perdí, y dije, ah, bueno, aquí no se van a volver a mover los dientes nunca más, no, pues, guay. Y ahora me dice que entre más grande los dientes se mueven más, porque nuestras encías están más flojitas, entre más viejitos nos hagamos, más flojitas se ponen y los dientes más se mueven, así que, lo tengo que usar. Este, dos, les había comentado que yo sentía que estos dientes de aquí estaban como más altitos que estos de acá. Y ahí eran cosas mínimas, pero yo lo noto, y no quiero que se vean, así que, voy a saquecita otra vez para ponérmele una resina, para que se vean como parejitos, ¿saben? Así que, pues, ya. No me gusta traer esto, pero me tengo que acostumbrar, ni modo. Hola, Moni. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué andas haciendo? Ay, ese chiquillo que apenas lo puedes. Oigan, por acá, ya nos vamos. Hasta Santiago, donde seyeron estando. A la casa de la Ana. Sí. Este, ustedes saben que la Ana no estuvo en la reunión de Moni de hamburguesas, entonces Moni, este, les dijo, cuando ustedes regresen de la playa, yo les voy a hacer hamburguesas. La Moni lo prometió, y la Moni va a cumplir, así que vamos a ir a la casa de la Ana a hacer hamburguesas. Hello, Momis. Hola,iquita. Ya salgamos. Ay, qué linda te ves. Te cortaste el cabello, ¿verdad? Ay, si no se le ve bonito, oigan. Miren, la Momis, Blanca Nieves. Tiene el espíritu de Blanca Nieves. Ay, sí. Cabellito negro y boquita roja. Hola. Hola, coazos. Oigan. Oye, esta qué bonita, ¿quién te la vio? Esta gordita. Ay, mita Gaby. Ay. Oye, te eres buena mano. Miren a la Ana, le crece. ¿Quieres la de la buena mano tú o tu señor? Lo he hecho, es el de la buena mano. ¿Ah, sí? Eh, vean. Eh, tiene un arbolito de mandarinas. Mira. Ay, mira, le salió un chile. Oye, sí. Tienen buena mano en esta casa. Oigan, vean. Yo siempre les he dicho que la Momis es la experta en prender el fuego. Y ella dice que la... Obviamente, el secreto está en que tengas un muy buen carbón, en un muy, muy bueno cote. Y la forma en la que haces como que la casita para que se quede ahí el calorcito y vaya saliendo y vaya prendiendo. Pero, Momis, es bastante buena, vean. Oye, Sofía, hoy fue tu último día de escuela. ¿Qué sientes? Súper chidísimo porque ya no me voy a tener que ir a la escuela. Y miren el dibujo. Yay. Sofía hoy oficialmente salió de sus vacaciones de Pascua. No aguanto a mis compañeros. ¿Ya no los querías ver? No, es que hay una niña que me fue bien mal. ¿A poco sí, amorcita? Demasiado. Y otro no hay paulo y por ahí. Ay, paulo. Pero al fin vacaciones son. ¿Qué vamos a hacer al ratito? Gumi. Salas. No. Es que son comidas con chile. Con chile. Al ratito las vamos a hacer y les vamos a pasar la receta, ¿ok? No, es que no me entiendan. O sea, con chamoy, tajín y eso. Y con las vomitas que no sé cómo se diga. Ok. Y Lazo estamos haciendo el guacamole. ¿Es que con eso es suficiente? Sí. ¿Tú sabes echarle sal a las cosas o no? Sí. Ok, ya voy. ¿Sabes una piscita o dos piscitas de sal? O más para todo el guacamole. Ash, tu mami ya no tiene sal aquí. Oye, Ana, ya. No, a ver, a la la cena. ¿Crees que con eso es suficiente? Es demasiada. No, sí. No, es que es menos. Es así. Claro que no. Sí, es más. Con eso no. Es mucha. Yo ya he visto. No. Sí. ¿Qué hiciste? No. Es así porque le vamos a poner más aguacate en un poquito. A ver, bueno. Si le sabe muy salado no es mi culpa. No me sabe de salar. Y si sale, no. Para nuestra madre. Yo no tenía razón. Le hace falta sal. ¿Ví a probarlo? No, así sale. No, no, que le hace falta sal. Pues voy por la lámina. Guacamole. Chicos, ay, no sabía que ustedes estaban aquí. Chicos, un día probé un chile de árbol, las amiguitas en chile de árbol. Y no me picó para nada. Oigan, y por acá yo las oyo. No hablen tan fuerte. Vamos a hacer... Vamos a hacer... ¡Gominolas! Vean mi dedito. Pero no estamos patrocinando. No vean la marca. Ah, no, no nos están pagando. ¿Verdad, amor? No. Nada, no nos están pagando. Estamos haciendo una día gratis de la mención. Vamos a hacer una receta de gominolas que vimos en... Yo la vi en TikTok. ¡Ya traje esto! Aventé todo allá. Me encanta la... No, la... La azul es la que más me gusta. Paso número uno. Echar todas las gomilonas de tu preferencia. Gominas. Gomitas. Las gomitas de tu preferencia en un bowl. Estas son las mejores, chicos. ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Al congelador! ¡Al congelador! ¡No digan nada, loco! ¡Por favor! A ver, no, espérate. A ver, Son, no mueve esos... Echa esos... Esas cosas para atrás. ¡Atrás! ¡Atrás! Ahí va. Ahí está. Un ratito. Oigan, por acá ya nos vamos de vagonetas, pero... ¡Ay! Aún no estoy segura si me voy a llevar este cosito. Este blusito. O me lo cambio. No sé, no sé. Ahorita chico, pero ya me voy de vaga. Me acaba de tener el torito. Eso quiere decir que me van a hacer la prueba de alcohol para ver si vengo tomada. Lo cual me parece bastante bueno. Para evitar... Buenas noches operativos salvando vidas. Sí, gracias. ¿Alcohol qué? Te hacen que le sopes a un aparatito y ya te dicen si traes alcohol o no traes alcohol. Si traes alcohol, pues básicamente lo que va a pasar es que te van a... No sé exactamente cómo funciona, pero... Dependiendo del grado que traigas de alcohol en la sangre, ya sea que te pongan una multa o que te retiren el cargo. Y pasamos sin alcohol. Oigan, y lo cual a mí me parece, les digo, me parece buenísimo este tipo de operativos porque, pues uno, por ejemplo, yo no tomo y yo puedo venir súper bien, súper tranquila manejando y puede venir una persona súper alcoholizada, estrellarse contra mi carro y que eso termine en una tragedia completa. Porque a veces la gente no tiene la conciencia de... Cuando tomes, no manejes. No tenemos esa cultura. Desgraciadamente hay muchísimas desgracias por estar alcoholizado y ir al volante. Entonces, me parece muy bien. No manejen. Si van a tomar, tomen Uber, un chofer asignado, este, mejor quédense en su casita, organizen algo y si se quieren alcoholizar, alcoholítense ahí. Pero cuídense y cuiden a las demás personas. Oigan, por acá acabo de llegar. No sé qué me pasa en la noche, que me pongo súper mormada y me empieza a doler la garganta. Porque siempre, sí, acá vamos a la jarra de la noche, se pone un poquito fresquito. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar el vlog del día de hoy. Ya no los voy a grabar adentro, porque las voy a despertar a aquellas muchachas que ya pueden estar dormidas. Así que, les mando un poquito donde quiera que estén. Y nos vemos en un segundísimo que nos vemos hasta la próxima. Bye.